This could be us, so back to what I would say This could be us, take us Que onda amigos, que onda amigos, como están los saludos y compadictos a la Spinball Amigos venimos de visita a la maquina de 5, 6, 7 bolas de 5 barotes, la maquina azulita Esta vez vamos a apostar prácticamente 1300 créditos y vamos a ver como nos va Vamos a estar realizando algunas apuestas por 8 amigos Y ya saben, apóyeme con su like Y bueno amigos, los quiero invitar a un hermoso canal también de máquinas tragamonedas La neta se la rifa un ching bien chingón el compita Los quiero invitar al canal de Enojón ¿Por qué? Porque este hermoso canal hace videos de máquinas tragamonedas amigos Y también anda activo amigos, siempre anda subiendo de 2 a 3 videos diarios Pues la neta amigos, les voy a dejar el link ahí en la descripción O en los comentarios para que se vayan a suscribir Y le escriban que van del parte del compa adictos a la Spinball amigos Y bueno amigos, vamos a darle Nos acaba de prender el Corea y el Turquía Y nos acaba de prender algunas lucecitas amigos Vamos a darle Ojalá y salga algo chido porque la neta Traigo hambre amigos, lo hemos comido Venimos de la chamba Venimos a darle maciza a las máquinas Ya saben que su compa adicto no los deja sin video Papá Se movió muy, 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 muy feo pero Pero ahorita le damos macizo amigos Le damos crán Papá, bota mucho Aguanta No chiquita, no, eso no se hace chiquita No se hace eso la neta Tenemos que sacar para unos tacos porque la neta Unos tacos y una coquita Traemos un hambre bien, bien, bien Callejero amigos De esos que hasta te comen los tacos de a perro De esos de 5 por 10 Dale, vamos a darle amigos Uh, papá Nos había prendido una argentina Ahí están los argentinos amigos No me voy a agüitar amigos porque Está chido esto amigos Está chidísimo Entra ese bonus de la orilla Papá Buenísima esa 3 amigos Ahora deja la bajada chiquita No, era la de acá amigos Pues lo vale Chido, vamos a comprarle una amigos Ahí está el bonus chiquita Buenísima Nos prende la argentina amigos Al bonus y a la 16 Ojalá y la deje bajar Y no estaría con Con Tokio amigos Ahí va chiquita Ahí estaba No, ahí estaba amigos Ya estaba aquí No, se la llevó a la Endiga 11 Pero ya estaba aquí amigos Nada más le dio un besito Y se salió Nos dio la número 13 La innombrable Vamos a darle Vamos a darle No, tu canijo eso amigos Tu canijo Este cañón es amigos La neta ¿Qué eran amigos? Eran Mis 120 monedas Me parece Sale otro coreita Con un turquía amigos Parece ser que se va a perfilar Anda de cachonda La máquina Pero eso es bueno amigos Porque Nos puede aflojar Un premio ahí Chido Ay Esa 15 Te hubieras quedado Chiquita La 4 No me quejo Pero Me gustaría asegurar Ese turquía Ahí está la 15 Chiquita Entrando la 8 Papá Ahí está Chiquita Vámonos Por la 5 Y por la 10 Amigos Ojalá Y las deje bajar Ulala Se la llevó Hasta la bonus Amigos Eso sí estuvo Entrépido No No Ese 14 No chiquita Ahorita no Suavecita Está atorá Amigos Eso Que se regrese No hay bronca Se fue a las 6 Amigos La neta Yo voy a seguir Piénsela buscando Por aquí Que chiquita No La 11 No chiquita Ya no nos sirve Para nada Ni como rescatarla Nos ilusionó Entró bonita Esa 8 Pero ya no nos sirvió Para acá Para la 5 Y la 10 Todas se fueron Con la 6 Y con la 11 Y con este bonus Amigos Tampoco nos sirvió No nos sirvió De mucho Ahorita se tiene Que presentar Una buena Amigos Una Buenísima Nos prenden Las pobres Amigos Las de 3 Y las de 5 Monedas Ahora sí Que se quede La 11 Chiquita No Esa 16 Se hubieran metido Hasta acá Ahí sí Se la creo Si nos hubiéramos Ido por los brasileños Amigos Si las metíamos No puede ser posible Ya se hizo Evidente Que la máquina Si no se va a dejar Ni hablándole bonito Creo Papá Ya se iba a la 15 Baja la bonus Ahí está No manches No las pone Hasta la 15 Amigos Está carriaco Eso eh Ojalá La deje bajar Y se fue a la 7 Voy a seguirle dando De ese lado Amigos Porque tiene que bajar A la 15 No bota Ahí en la 15 No Que se sacaba Chiquita No manches Que es eso Se fue hasta la 5 No me vayas A bailar Chiquita No Que se sacaba De nuevo No manches Casi botaba Amigos Se fue a la 3 Amigos No la pude Rescatar No Ha estado Cañona Esta máquina No nos deja Primero el Turquía Ahora nos prende El Brasil Aquí no votó No 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 Esto si está Está cañón Amigos Quizá a lo mejor Nos está esperando Un México Quizá Amigos No lo sé Vamos a verlo Que feo caso Que hasta la 11 Vean Vean Amigos Como las está Arrastrando Todas Para el lado Derecho Trabajadita La máquina Vean Amigos Trabajadita Para llenar El bolsillo Del dueño Ah caray Bueno Ya por lo menos Es a 3 Amigos Ahí vamos Recuperándole La número 3 Vamos a darle Buen intento ¿No? Vámonos por Esos alemanes Quizá Era la 8 Chiquita Esa 3 ya no la había dado Este bonus Anda bien Intrépido Nanay No nos dio Nada La 13 Pues a darle A darle Amigos A darle Ojalá Salga Y salga Esa Argentina Amigos Se fue Hasta la 12 Ay Ahora si Se metió La 3 No Puede ser Ay caray Se salieron Dos pelotas Que caray Que es eso Se fue Hasta la 15 Ni yo Vi Por donde Amigos Ni yo Mismo Vi Nos dio La 10 Las caray Se vino A meter Derecho Ni tiempo Ni tiempo De respirar Me dio Ni tiempo Amigos De nuevo La 10 A ver A ver A ver Algo Nos trae Ese 10 Algo Por ahí Amigos Quedan Que van a hacer Las dos Chiquitas Ay Nos va a prender Esa Cuatro Amigos Nos acerca A Alemania Y a la Inglaterra Y a la Inglaterra Que entrara A la 10 No estaría Chulísimo Manches Que ese bonus La 9 Me la hago Tengo que jugar Amigos No hay otra Que suene Hijo Ahí está La 10 Amigos Ojalá Ojalá Y entre El Inglaterra Amigos Mames Que hasta la 15 No manches Amigos Ahora si Se lo gano La neta Por más Que trato De ya Golpear Las máquinas Pero se pasa De lanza La neta Iba para acá Lo estaba tutibiendo Para la 14 Y se larga La 15 Tienes que Tienes que Prender Las chidas Chiquita Papá Ahora si Entra El bonus Ahí está La argentina Chiquita Vamos a buscarla Ay papá Nos está Prendiendo El bonus Amigos Nos las está Dejando El bonus Ojalá Y caiga La neta Que es eso Que es eso Que es eso Que es eso Amigos Se fue a la 13 No manches La neta Va a estar Intrépido Esto No manches No se quedó En la 12 Amigos Lo último Que nos queda Amigos No manches Calaón Y bueno Amigos Yo les despido Nos vemos Hasta el siguiente Video Se pasó De lanza Con ese bonus Ni modo A la siguiente Feo Gracias por ver el video.